Pasito, por favor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí, Marta, cuidado! a las dos y media tengo yo el castillo hinchable muchas gracias por hoy por asistir a apoyarlo y aparte enhorabuena a la asociación de palos blancos porque la participación mira que hace un día precioso de playa pero los ciudadanos han querido venir aquí participar y eso hay que agradecerlo que se coja mucho la bici y el carril bici no para eso tenemos un magnífico carril bici esta ciudad y una forma de potenciarlo muchas gracias por su asistencia